¡Vamos! Ya no está regalando sueños, voy al vuelo a levantar Con algo que mande el diablo, yo al lado le voy a sonar Luego que todos los tragos, para poder bajar Cuando me aliento el primero, me brinda hasta el corazón Se me sienten los motores, puede ser un montón calor Y en el tercero se siente, lo sereno del sabor Regustándole al polvo, señores que voy a hacer Nomás una vez se vive, eso no hay que conocer Por más vueltas que le debo, la muerte vamos a ver Y si me lo perigado, solo les quiero perder Que me echen una de reina, para rebanos sutil Quiero enviarle a San Pedro, de la que se repartió Por más vueltas que loco, la vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar Y que me cante el canción, para poder borrachar Regustándole al polvo, señores que voy a hacer Nomás una vez se vive, eso no hay que conocer Por más vueltas que le debo, la muerte vamos a ver